Buenas tardes, señoría presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Confederal consideramos que los cuidados de los hijos e hijas han de ser compartidos por ambos progenitores, en primer lugar porque esto es beneficioso para los niños y niñas, pero sobre todo también porque es indispensable para avanzar en la igualdad de género. Las mujeres asumimos la mayor carga respecto al cuidado y educación de nuestros hijos e hijas, lo que obstaculiza nuestro acceso al ámbito profesional en igualdad de condiciones. Enfrentamos mayores tasas de empleo parcial, brecha salarial por motivos de género y esto, señorías, redunda la postre en mayores tasas de pobreza entre las mujeres. Sin duda, este sistema no contribuye a alcanzar la igualdad real y efectiva de la mujer. Por eso debemos cambiar este modelo familiar y social, compartiendo los cuidados y la crianza de los hijos en todo momento. Pero, claro, señorías, esta iniciativa que ustedes nos traen hoy no favorece que alcancemos tan ansiada igualdad. No propicia que se compartan los cuidados a lo largo de la vida en familia, sino únicamente quieren ustedes imponerlos en situaciones de crisis familiares. Desde la aprobación de la Ley 15-2005, los cónyuges pueden estipular de mutuo acuerdo las condiciones de su separación, incluida la guardia y custodia de las hijas e hijos a su cargo. Y, señorías, el camino emprendido por esa ley es el correcto. En un conflicto familiar ha de primar siempre el acuerdo, pues esta es la única forma en la que la custodia compartida puede resultar positiva. Para ello es indispensable, como no, impulsar la mediación, dotando a los juzgados y tribunales de los recursos suficientes. Pero esto, que sería lo deseable, no se puede hacer, señoras y señores de ciudadanos, porque ustedes, como muleta de este Gobierno, aprobaron unos presupuestos generales que no dotan de recursos suficientes a los juzgados y tribunales en materia de mediación. Es más, rechazaron ustedes nuestra enmienda a los presupuestos en materia de mediación intrajudicial. Ustedes no quieren que las familias lleguen a acuerdos. Ustedes simplemente se limitan a imponerlo. Imponer por vía judicial la forma en que ha de relacionarse una familia nunca es la manera óptima de resolver la disolución de un matrimonio o relación de convivencia. La propia jurisprudencia del Supremo, a la que ustedes se refieren, concluye, y cito literalmente, la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto, que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que, pese a la ruptura afectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad. Es decir, que nuestros tribunales no la recomiendan en todos los casos, no establecen la preferencia, dicen que es deseable, que no es lo mismo que preferente y ustedes no han sabido tan siquiera leer la jurisprudencia. En una situación de grave conflicto, una medida como la que ustedes proponen hoy podría aumentar la confrontación entre los progenitores, perjudicando así al desarrollo de los hijos e hijas. Y no debemos olvidar que en toda regulación legal que afecte a niñas y niños ha de primar siempre, por encima de cualquier otra premisa, la defensa del interés superior del menor. Los hijos e hijas no son derechos de otra persona, sino sujetos de derechos que han de ser respetados y oídos, tal y como estipula la Carta Europea de Derechos del Niño. Sin embargo, ¿cómo preven ustedes que sean oídos estos niños, señorías? ¿Se dan cuenta de lo traumático que puede resultar para un menor de edad tener que testificar respecto a un conflicto familiar? Si de verdad queremos que se escuche a la infancia, el sistema judicial ha de estar preparado para ello. Y esto requiere nuevamente inversión. Inversión en salas amigables, inversión en equipos psicosociales, inversión que nuevamente ustedes no han previsto ni han defendido a lo largo del proceso de presupuestos. No parecen ustedes, sinceramente, muy preocupados por la infancia, o al menos no tanto como por sostener a este Gobierno, que es lo que parece su prioridad. Si a ustedes les importara que los progenitores tuvieran una responsabilidad conjunta en cuanto al desarrollo y educación, ¿no creen que esta debería ser compartida desde el momento de su nacimiento? ¿O solamente quieren ustedes dividir los cuidados cuando se rompe la pareja? Si apostaran por la igualdad, como ha dicho su portavoz, ustedes no se habrían opuesto, como lo hicieron, a la propuesta de Unidos Podemos para establecer permisos iguales e intransferibles por nacimiento, acogida o adopción. Porque esta sí es una medida que genera igualdad y división de tareas. Esta es una medida que evitaría que las mujeres fueran discriminadas en el ambiente laboral. Esta es una medida que permitiría a los hijos e hijas disfrutar de la compañía de sus padres en condiciones iguales y que fomentaría un reparto más igualitario de las tareas. Y es en una relación de igualdad y corresponsabilidad donde es posible, en caso de cese de la convivencia, mantener una relación permanente e igual, tal y como dicta nuestra propia jurisprudencia y el derecho comparado. Por último, hemos de tener presente que en nuestro país existe un gravísimo problema al que ustedes no han hecho ni tan siquiera mención, que es la violencia machista. Y en estos casos el problema de maltrato puede y suele prorrogarse sobre los hijos en común de la pareja. Por tanto, cuando el dictamen de 2014 de la CEDAW contra España, a raíz del caso Ángela González, refleja la necesidad de tomar medidas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta a la hora de estipular los derechos de custodia y visita, es lamentable que ustedes no lo hayan previsto en su proposición. Nuestro Gobierno no ha tomado las medidas desde que se aprobara este dictamen en el año 2014 y como resultado son muchos niños y niñas los que son asesinados cada año por violencia machista en nuestro país. La mayor parte durante el régimen de visitas y a pesar de que en muchos casos la madre había alertado varias veces del riesgo. Por tanto, imponer la custodia compartida de forma preferente y sin acuerdo es sumamente peligrosa en situaciones de violencia, señorías. Por eso no podemos aplicar a todas las familias la misma regla, por mucho que a ustedes les guste la imposición, porque, como dicen, al menos hay cierta paz y orden. La custodia compartida, sin duda, es la más deseable de entre las situaciones posibles, pero la forma de conseguirla no es la imposición. Por eso hoy votaremos no a su moción, porque no es solo lo que se promueve, señorías, sino también el cómo y esta, desde luego, no es la manera.